9 consejos para enamorar a un hombre que le teme al compromiso, foto, unsplash una de las frases más poderosas es la que dice que, el amor todo lo puede, y estas palabras aplican para todo lo que hagas en tu vida cotidiana. 10. Si es que deseas conquistar a un hombre que le teme al compromiso, el secreto radica en ser tú misma. 11. Ten calma porque necesitarás seguir algunos consejos para lograr seducirlo y que él pueda confiar en ti y en que todo salga bien entre ustedes uno. 12. No le reclames y no responde tus mensajes. Rápido hay hombres que son muy independientes y cuando una mujer pregunta constantemente por qué no responde sus mensajes, se siente totalmente acorralado. 13. Deja que responda cuando quiera. 14. Si realmente le interesas, lo hará en algún momento del día. 15. Que todo sea casual. Por ningún motivo se te ocurra forzar una invitación o llegarle de sorpresa porque lo que no queremos es que se sienta invadido o hasta acosado, así que procura que te lo encuentres por casualidad o que de pronto lo invites a algún lado que sabes que quiere ir. 15. No pretendas que todos los días te vea si le tiene miedo al compromiso. Lo más seguro es que quieras sentirse libre de ir con sus amigos, compañeros de trabajo, de salir a divertirse y de andar de aquí para allá, así que lo más prudente es que 16. Se vean cada semana pues esas invitaciones esporádicas harán que poco a poco confíe en ti y que no te vea como una amenaza en su vida, pues lo que menos querrá es que alguien, o sea tú, llegue a alterar su ritmo de vida. 4. No te muestres desesperada por más que te mueras por él, trata de mantener la calma. 5. Él le huye a los torbellinos sentimentales y si tú llegas queriendo conquistar incrementando caos a su vida querrás salir corriendo lo más pronto posible. 5. Foto, un splash 5. 5. No pretendas que sea tu héroe una relación de calidad es aquella en la que ambos caminan de la mano por la vida derribando todas las piedras del camino. 6. Desafortunadamente, muchas mujeres esperan la llegada de un hombre para que, le solucione la vida, puede ayudarte en el proceso, pero el mayor trabajo lo debes hacer tú, no él. 7. Siempre debe haber un equilibrio y una retroalimentación espiritual. 7. Sé feliz que se dé cuenta que tienes vida social y que las relaciones amorosas no lo son todo para ti. 8. Sal con tus amigos, con tu familia, con eso le demostrarás que eres una persona completamente feliz sin necesidad de tener pareja. 9. Ese tipo de actitudes atraen demasiado a los hombres. 7. Cuidado con lo que publicas en tus redes sociales y has detectado que teme a los compromisos, seguramente es porque lo último que quiere es lidiar con una mujer que los sature de mensajes, notificaciones y todo tipo de interacción. 8. No seas una del montón, aprende a ser más cautelosa a la hora de tratar con el 8. 9. Demuestra que eres una mujer madura. Quizá él ya está cansado de las mujeres que no saben lo que quieren y por eso es que huye del amor. 9. Pero si no es tu caso, demuéstrale con hechos lo que has conseguido y hasta dónde quieres llegar. 10. Conversen acerca de sus proyectos y de todo lo que están dispuestos a lograr en el transcurso de este viaje llamado Vida. 9. Sé tú misma no pierdas tu esencia por alguien más, date a conocer tal y como eres. 10. De lo contrario, sólo crearás una imagen falsa de tu persona y la sinceridad es uno de los factores más importantes en una relación. 11. Lo que sí debes tener muy claro es que en cada acto o decisión que tomes, siempre la razón debe estar por encima del corazón, así evitarás terminar con el corazón roto. 11. Sin. ¡Muchas gracias! ¡Gracias!